bueno jonkis aquí tenemos otro que otro vehículo que seguramente estéis esperando mucho que es el astro rex 105 el medio americano de tier 8 que también es un cargador vale fijaros las pintas que tiene es guapísimo es algo diferente al de pc el de pc tiene la cúpula bastante más grande así este le tiene bastante más pequeñito ahora vamos a ver las características técnicas que tiene pero tiene pinta de ser bastante pequeño más pequeño incluso que un t69 vale fijaros us army así sin ningún tipo de camuflaje ya está así muy chulo vamos a ver las características técnicas que tienen recordar tier 8 premium vale 1450 puntos de vida con un blindaje más bien escaso de 120 85 170 trasero 70 50 con una probabilidad de incendio medio alto con un alcance de visión básica de recordar que está sin equipamientos sin tripulación seguramente llegue 380 280 perdón ocultación bastante elevada para ser un medio daño por minuto mil mil 737 con un tiempo de recarga que recordar que es un cargador de tres proyectiles en pc son cinco aquí son tres por un tiempo entre recarga entre uno y otro de 353 y vamos a ver la penetración que tiene 185 con una p y una hit de 240 con un daño medio de 300 unos 900 nos puede llegar a hacer vale y unos 750 con bala premium tiempo de apuntamiento recordar sin nada sin tripulación sin nada estándar de 4 con 8 una dispersión de 0 35 bastante bien para estar estándar recordar que todo esto puede cambiar vale otra cosa que tiene muy buena como siempre digo jugar con depresión 8 grados de depresión y otro 20 de elevación vale una volvidad bastante decente de 52 kilómetros por hora marcha alante 22 marcha atrás y una velocidad media de 31 kilómetros por hora una relación peso potencia de 14 con 9 no está mal 33 toneladas liviano un tanque medio recordar velocidad de la torreta bastante elevada rotación bastante buena y aquí vemos la potencia del motor 500 caballos aquí lo vamos a ir a ver otra vez a que lo veáis la parte de atrás aquí todo lo que tenéis recordar chavales si no estáis suscritos suscribiros para que traigamos más novedades de world of times blitz recordar que también estamos subiendo ahora mismo tan company nos vamos a compaginar entre los dos juegos así que no os mováis que vamos a continuar viendo otro par de vehículos que seguramente querráis ver y querráis saber más sobre ellos así que adelante y 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 ¡Gracias!